Lo que antes era un sueño, ya hoy es reality Hay muchos que están pa' mi, por eso yo dividí Me quité la careta con pay, habla mierda si me ven por ahí Si quieren problemas pues hay Eso es por el que suena, con un flow que nadie tiene pasado de moreno Apuesto que si nos pensamos el tuyo es ajeno Que quien es la cara de qué, quien lo creo no fue usted De los ríos morimos de pie Eso es por el que suena, con un flow que nadie tiene pasado de moreno Apuesto que si nos pensamos el tuyo es ajeno Que quien es la cara de qué, quien lo creo no fue usted De los ríos morimos de pie Nos cualquiera ya se plantan, ellos intentan y nos cantan No me esforcen porque ninguno me aguantan Le envidie tantan, pero sigo activo Sé que tan lleno quieren, saben cómo escribo Nunca me va a ver durmiendo, hago un par de sueños que hay que cumplir Yo aquí te lo aseguro, por mi vida juro que un día yo salgo de aquí Me está llamando el sonido, dice no ha batido, por eso que ya estamos así De la forma que muchos no quieren, pero le dimos banda al DVD No sé por qué subestiman, me tienen harto si ellos no riman No hablen de cuartos ni de tarima, que aquí nos filmamos y estamos en la misma Ya brillando como ustedes, y eso que soy de todo tiempo Se guillan pero por las redes, hace rato que me vienen hace tiempo Ya, hoy es reality, hay muchos que están pa' mi Por eso yo dividí, me quité la careta con pay Habla mierda si me ven por ahí, si quieren problemas pues hay Eso es porque suena, con un flow que nadie tiene pasado de moreno Apuesto que si nos pensamos el tuyo es ajeno ¿Qué quién es la cara de qué? ¿Quién lo creó? No fue usted El otro día nos morimos de pie No hablen de sonido que da mola para Todos los tiros se van pa' tu cara, la ganga en problemas, flow como la mara No me hables de cara, que yo soy tu para, mándame esa addy que aquí se dispara El extendo sin miedo, pusala, le quito el seguro, nada más hay que vaciála Ja, nada más hay que vaciála Tú quieres problemas, pero aquí no hay para pa' tirar Te freno con los ATR y ha puesto TV en bala Si tiro y la saco, va a ver qué es lo que es Money con los cheques, tiene la jones Le paso la carta, le metemos el cheque, me freo con los feds y me busco otra vez No me hables de Jordan, que tú no la usas Ando con el money, con la mafia rusa Raperos tiran, tienen que usar blusa Celan dos cueros, que uno se las cruza Puede hablar mierda y no puede toparme No ponga huevos, si no va a quitarme Tiene grillar y no quiero que me llames Doblan por nada, no quiero que reclames Y le damos y le damos por cuero Son hembra, doblan por dinero Ya sabemos que eres traicionero Nos topamos y te tiré primero Yo a ti te mato y te compro la caja No se pongan adelante, yo le di ventaja No tienen valor pa' mirar más la cara Ya le dimos niño ATR en la cara Eso es porque suena Con un flow que nadie tiene pasado de moreno Apuesto que si nos pensamos el tuyo es ajeno Que quien es la cara de qué Quien lo creo no fue usted En los dros morimos de pie Eso es porque suena Con un flow que nadie tiene pasado de moreno Apuesto que si nos pensamos el tuyo es ajeno Que quien es la cara de qué Quien lo creo no fue usted En los dros morimos de pie Agarra el mamá de mi peo No hables de quien es de cara Yo se lo entiendo en el drill Duca la que paro con los míos Ey Me quiere copiar pero no lo digo ¿Dónde estabas tú cuando decías drill? Espérate Le voy a dar clases, mira y siéntate Y si fue este respeto, you know we ain't tickin' it Y si fue este respeto, you know we ain't tickin' it Down, down, down Down, down Donde quiere que llego resalto Si se pasan de uno lo parto Va a decir a ti que va a gémele algo Ustedes no corren ni que pongan cuartos Pa' que te claren no lo necesito Emos ustedes son hasta mis hijos A mi manera suene sin permiso La cara es la nube, lo tiro en el piso Big, guau, and I'm like, ooh, tell me what these pussy niggas really wanna do Nah, 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 ooh, yeah And I'm like, ooh, yeah, 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 yeah Es muy bueno con un bloque nadie tiene para todo el freno Yo! Papi blando arro Nega, damos el dato ya yo. Le voy a morir un chat fue que se va ry 1 pi 되는데 Coloca nada ok. haber desaparecido por el tu 보여 a neno Que quien es la cara de je Que lo quedan los días No creo que ni lo creen los días En los Eddy os morimosantage Los verdaderos ganchis que están buscando tonos Y queda mucha luz que sale en carro Gracias por ver el video